Música Mi nombre es Emily Joana Palacio González, tengo 17 años y soy una líder juvenil nata desde los 10 años y creo en los procesos juveniles, siempre me ha gustado trabajar y creo que mi mamá y siempre lo he recalcado una mujer también líder juvenil me ha inculcado eso fielmente en ayudar a los demás, en que mi pensamiento sea colectivo Yo soy una líder juvenil y me gusta abarcar en todos los temas ambientales, deportivos, culturales porque creo que los jóvenes tienen mucho talento y se puede sacar y sobre todo los jóvenes de Zaragoza son talentos que se pueden demostrar Música Y en la actualidad soy la presidenta de la plataforma municipal de juventud de Zaragoza Soy esa representante del Bajo Cauca y representante de Antioquia y más allá de sentirme orgullosa estoy feliz porque los jóvenes ven en mí una representación juvenil en que ellos dicen, bueno esta líder me representa y creo que con mis ideales, mis proyectos, mis ideas puedo representar a la juventud no solo de Zaragoza sino de Colombia Yo me dedico precisamente en los procesos de participación de juventud creo que no me gusta la monotonía, me gusta que los jóvenes se sientan en casa que desde su punto de vista puedan expresarse libremente por eso damos charlas de emprendimiento, de educación superior e incluso tenemos grupos de talentos, grupos deportivos también en eso nos enfocamos y que ellos se sientan en casa a la hora de nosotros hacer una asamblea Música Se preguntarán ustedes cómo pueden acceder a esta plataforma La plataforma municipal agrupa a todos los grupos juveniles yo sé que ustedes tienen muchos talentos pero lo que es el deporte, la cultura si ustedes pertenecen a algún grupo juvenil tienen el derecho de acceder a la plataforma municipal de juventud también a la plataforma departamental e incluso a la plataforma nacional Música Quiero enviarles este mensaje desde mi corazón y decirles que si yo puedo no hay un obstáculo que pueda decir ustedes no pueden yo sé que pueden solo es constancia y perseverancia tenemos mucho por demostrar solo es persistencia no hay límites para la juventud no hay límites les quiero decir nunca se limiten tampoco porque a veces la limitación está en nuestras cabezas por eso quiero invitarlos a ustedes a que sean sujetos de derecho y sean partícipes en los escenarios que se nos está brindando Música 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 Música